bueno pues continuando con el proyecto lo que sigue es llevar este volante a que le den un tapizado nuevo un look un poquito más deportivo no vamos a hacer cambio de ergonomía ni nada de eso únicamente vamos a forrar el volante de una manera más más bonita más deportiva entonces este volante ya lo habían visto en el vídeo anterior donde les mostré cuando llegaron las paletas de cambios el plástico que cubre la columna de dirección y ahí les enseñé el volante ahorita lo voy a destapar lo voy a preparar para llevarlo a tapicería y con preparar me refiero pues no sé creo que se le quita por aquí se alcanza a ver trae en los controles del control de crucero entonces voy a ver si se le puede quitar el volante del 4 que trae unos botones en la parte de atrás quedan para el radio entonces también voy a checar si se le pueden quitar para dejarlo lo más austero posible para que pueda trabajar esté el tapicero bien en él entonces paso a desenvolverlo estoy grabando yo solo así que me va a tocar que pausar pero bueno paso lo desenvuelvo lo checan lo ven y continuamos listo ya se envuelve el volante por aquí lo pueden ver pues el volante prácticamente está en muy buenas condiciones es igual de 1 y 15 cuarta generación las costuras están muy bien todavía y si efectivamente trae por aquí mando de lo que es el conector de lo que es el control crucero entonces voy a pasar a quitarlo para dejarlo lo más limpio libre posible para que pueda trabajar el tapicero en él entonces éste voy a buscar la herramienta que se necesita por lo que veo son torques entonces voy a buscarlos ya éste ya fue por la herramienta ya por ahí estuve quitando aflojando no podemos escudo y este sector entonces ya nada más ya quita el de acá ahí está tirado vamos a quitar este de aquí y ya saldría lo que es el control 0 no nos falta por ahí este desatorarlo para que quede y lo pueda sacar ahora bien note algo mientras estaba trabajando en el volante fue lo siguiente les comentaba de los botones que trae el el gt en la parte de atrás para el sonido este no nos trae este volante no sé si si las versiones gs viniera si no nos trajera pero bueno está bien no hay ningún problema pero se me hizo raro como dato curioso se me hizo muy raro que no no trajera los los botones entonces pues bueno va a pasar a tapicería con la magia de la edición pues ustedes van a ver el volante ya con este tapizado bien pues por ahí mientras estaba desarmando el volante me di cuenta que uno de los tornillos que sujeta la bolsa de aire en este lado estaba sumido entonces pensé que ya no es ya no se iba a poder mandar tapizar el volante sino que me va a tocar que mandarte a pisar el mío entonces ya me fijé cheque y pues no efectivamente y los japoneses piensan en todo lleva dos tornillos en esta parte aquí y aquí que son los que ensamblan entonces al quitar esos dos y la tapita que va aquí abajo me permitió sacar la estructura del volante para que pueda trabajar mejor la persona que lo va a tapizar entonces igual el control crucero el mando del control crucero al quitar este plástico sale pues súper bien porque de lo contrario la estructura metálica no lo deja y raspa por aquí muy feo entonces bien las piezas que quité fueron esta tapa de ahí es tornillo una tapita que está el nuestro esta tapita esta tapita que va en la parte de aquí abajo así entonces hay que botarla hay que quitar los dos tornillos de aquí y simplemente jalar con mucho cuidado el plástico para atrás para que salga y deje la pura estructura entonces ahora sí nada más voy a guardar lo que son los tornillos y estoy listo que vine aquí con mi amigo germán torres a que me echará la mano que es el que va a dar el contacto para el forrado del el tapizado de lo que es el volante y de una vez pues aquí hicimos todo con la multi herramienta este por ahí están en estos asientos recargo super bonitos a un precio de 9 mil 800 pesos están como nuevos la verdad es que la luz no hace justicia a cómo se ven pero prácticamente son para cualquier para cualquier para cualquier carro ya que cuentan con sus bases de todas maneras si les interesan por ahí este ya saben en la caja de comentarios me comentan este y les pasamos contacto salen pues entonces vamos a continuar con el volante se lo voy a entregar a mi amigo germán para que se lo lleve y pues con la magia de la edición como ya les decía van a ver cómo quedó ya el volante así es como está ahorita y pues ya lo van a ver cómo va a quedar bien pues me acaban de avisar que el volante ya quedó listo voy a pasar a recogerlo ahí con mi amigo germán torres para ver cómo quedó checarlo y la verdad es que fue bastante tardado a lo mejor aquí en el vídeo se ve rápido el asunto pero no lo fue así de la toma anterior donde estoy en el local de mi amigo germán han pasado cerca de 20 días que yo dejé el volante pasaron algunas cosas no se encontraba el material o el material llegó mal y no se podía hacer el volante pero bueno a final de cuentas ya ya pasó el tiempo afortunadamente como les digo aquí en el vídeo es rápido de una toma para otra ya se ve el resultado pero realmente estar esperando es un poquito un poquito ay yo soy muy desesperado y es un poquito complicado pero bueno ya pasaron esos 20 días ya se dio ya el volante ya está entonces voy a recogerlo este y en la siguiente toma ya les enseño cómo quedó ese volante este estos vídeos he tratado de hacerlos compré un teléfono compré un teléfono nuevo moto g 52 pensando que me iba a ayudar mucho con lo de los vídeos y la verdad es que no la cámara es un total asco la verdad es que no 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 me ha funcionado bastante bien tengo la cámara profesional pero no tengo un estabilizador por eso no puedo grabar con la cámara porque se mueven mucho 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 las las tomas pero yo creo que voy a regresar a grabar con mi teléfono anterior que es un moto g8 plus me ha servido bastante bien entonces en tomas por ejemplo en esta toma anterior donde ustedes vieron que estaba desarmando el volante fue con este teléfono nuevo que es este con el que estoy grabando la verdad es que mete muchísimo ruido cuando es de noche entonces yo creo que regreso a grabar con el moto g8 plus y de verdad si van a comprar un teléfono y si quieren que se quieren que tener buena cámara moto g 52 no es no es la mejor opción bueno pero antes me gustaría dar un agradecimiento de muchísimas gracias hermano la verdad es de que mira ya vamos a ver cómo quedó este te agradezco infinitamente el apoyo que siempre me has brindado y de igual para recomendarlo también este por ahí creo que también ya tiene piezas para para eclipse creo que acaba de agarrar por ahí un eclipse cuarta generación para piezas entonces les voy a dejar este por aquí el facebook de él para que también cualquier cosa que le quieran contactar pues ahí está ahí está el pendiente y la verdad es que ya me ha mandado dos o tres cosas y también sin ningún problema es ningún sin ningún problema pues muchísimas gracias carnal vamos a checar ahora sí en la siguiente toma cómo quedó ese volante bien ya recogí el volante y quiero traigo voy a sentar poquito aquí muy bien así es como quedó el volante así es como quedó se ve bastante bastante bien bueno esto es sudor mío pero quedó bastante bien en la verdad es que me gusta muchísimo creo que con este teléfono si se alcanza a apreciar un poquito más los detalles entonces quedó aquí en piel piel perforada a los lados y aquí y este aquí la línea roja no el único detalle fue que yo lo pedí con costuras en gris y me lo conocieron con rojo entonces no sé si se vaya a ver bien espero y hoy sí no no se nota mucho pero la verdad es que si me gustó muchísimo es piel piel de vaca 100% piel de vaca huele mucho a cuero entonces ahorita les pongo unas tomas de cómo quedó así más cercanas para que la chequen igual aquí pues tiene un pequeño detalle en el forrado las pequeñas arrugas pero con el tiempo yo siento que eso va va a ir desapareciendo no pero bueno los dejo con las tomas finales así quedó el volante la verdad es que ya armado se va a ver muy bien yo espero que haga juego esto rojo la costura roja con las paletas de cambios pues bueno por este vídeo pues es todo lo dejo con las tomas finales y pasamos a la siguiente parte de este gran proceso de instalación saludos y bendiciones para todos yo soy jonathan estamos en eclipsarte y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!